La línea 2255 nos trae hasta Barrio Alto General Paz, precisamente en la calle Libertad, al 2600 aproximadamente, con un dato curioso. A menos de dos cuadras se puede notar la pirámide del CPC Puerredón. A tres o cuatro metros nuestros podemos ver este basural, Susana, que empezó a formarse a mediados del año pasado. El año pasado. Y hemos llamado a la municipalidad, hemos ido al CPC, hemos llevado notas, hemos hablado con el director y no hay respuesta. ¿Cuáles son las respuestas de ellos cuando ustedes acusan? Que no hay camión para la basura, que no tienen máquinas para levantar la basura, por el hecho que, bueno, entre nosotros tenemos que buscar tirarla en algún lado. Recién me comentabas que les decían que tienen que tirar la basura para abajo. A la villa, claro, que la tiramos a la villa, pero si vos te asomas, en la villa hay gente todavía. ¿Ese les dicen que tienen la basura donde están? Ya, no, a donde hay gente. ¿Cómo vamos a tirar donde hay gente y hay niños? Susana, por aquí pasa el colectivo urbano. Recién nos comentaban, recién nos comentaban que ya el colectivo ni siquiera dobla por acá. No, no vienen los colectivos porque doblan acá nomás a tres cuadras para allá. ¿No pueden doblar más por el basural? Por el basural. Corremos el peligro que en la noche hay gente que roban, la asaltan, que la tiran a los yuyos para robarle algo. Aquí, a pocas cuadras, a pocas cuadras tenemos el Hospital Córdoba. El Hospital Córdoba, y vos te imaginas que estamos cuatro o cinco cuadras, pero más rabia me da porque tenemos el CPC al vicio, porque nadie viene, nadie va. Todos hablan, todos hablan y nadie viene a decir, voy a ver si es cierto. ¿Quién tira la basura aquí, Susana? Y tiran los camioneros, los basureros, los carreros, la verdad es que tiran todo. Yo, el lunes a la noche, un hombre me preguntó si podía tirar los perros muertos, le dije que no. La cual me entré adentro y bueno, lo tiraron porque después no, lo era feo, horrible. ¿Me entiendes? Tampoco me puedo amanecer viendo quién tira y quién no tira. Prácticamente se les está cerrando la calle ya. Es que está cerrando la calle y la gente no quiere pasar por aquí. Sí, ese es el drama, que no quiere pasar la gente por aquí porque es el peligro de ellos. Acá estamos en tirados, como quien dice. Susana, muchas gracias. Como decíamos al comienzo de la nota, un dato curioso. A menos de dos cuadras, el CPC, a tres metros nuestros, se está cerrando la calle debido a este basural.